Oigan, ¿y el dedo? ¿El dedo? Estoy aquí peleando con mi hija Oh, ok ¿Y quién va ganando? Yo 1-0 Nada, que se hace wey todo el día y no llama Y cuando, justo cuando prende directo Justo se le ocurre llamar Y le digo, todo el día, todo el día te llamé Y le digo, te llamé hace rato, no contestaste Porque según estaba en práctica Y le digo, ok, pero tal vez de práctica me llamas Y no, se hizo wey y no me llamó Y ahorita te tiró el que anda, que anda Y le digo, ahorita ya estoy trabajando Y ya, ahora sí ya quieres llamar Le digo, no, le digo, no está bien eso Llama cuando te digo que llames ¿Pero tienes ese tipo de reglas con tu hija? ¿De una llamada al día o cómo? No, pero pues que me llamen O sea, si le llame y sabe que quería hablar con ella Pues que me llame Ah, ok Pues no, es que es una regla O sea, está... No, claro, no, no, no O sea, yo no digo que esté mal Nada más quería saber si Deadsy lo tenía como una regla O sea, si hablamos diario, pero... O sea, si hay días que no hemos hablado Pero hablamos por texto mínimo Al final entendí que Javier básicamente casi mata a su mejor amigo Ajá Y pues otras cosas, por ejemplo Una vez le robé 10 pesos a un vato en el Kinder Y se puso a llorar Hay que... Hoy hay que confesar crímenes ¡No! Bueno... Eh, comienza patrocinio Como... Bueno, bueno, bueno Si no quieren pues no Pero si quieren pues avisen No, pero en general Eh... O sea, fuera de que cuando eras niño eras una mierdita pues Ya cuando tuviste ya la razón de ser Y el razonamiento para entender bien y mal ¿Siguiste siendo una mierdita de persona o no? Pues sí, ¿no? No, pues después de... Bueno, a ver, ahí sí hasta sexto yo creo Ya en secundaria me reformé Porque en secundaria pude ser el vato O sea, yo me juntaba como que Con los güeyes que hacían bullying así Y los... De grandes comidas populares Es que me caga esa cual de verdad Pero ajá, ¿no? Y pues no sé Tuve varias oportunidades de hacer bullying Pero pues no, no sé No, la verdad no... O sea, simplemente no No... No le di a el propósito, ¿sabes? No me sentía bien haciéndolo Ajá O sea, lo hice una vez y dije No mames, ¿no? O sea, me sentí de la verga Y yo creo que desde ahí me reformé Entonces sí o no, cabrón Eh... sí, pues me reformé Ahí está Me arrepentí A las 8 de la mañana Me... Que me arrepentí Ya le llamé, Ángela Me arrepentí de regañarla, pues O sea, no quería que se fuera... Regañada Está bien, hermano Bueno, ajá ¿Perdón? ¿Estabas diciendo qué? Que me despertó a las 10 de la mañana Porque... Hizo un cagadero Estaba jalando el tapete Lo estaba morriendo Donde estaba la mierda Eh... Había miados también ahí Eh... Hizo un desmadre en todo el cuarto de mierda y pipí Pues sí ¡Hija de la mierda! Pues es un perro Y además es un cachorro Y además son cachorros Sí, los cachorros sí son un desmadre Yo me acuerdo a Jackie cómo la odiaba la... La mamá de mis hijas Porque... O sea, la dejabas un ratito hija de su puta madre Parece que le decía ¡Todo lo que veas! ¡Muérdelo y rómpelo! Todo lo que veas, literalmente Todo lo que veas Todo lo que está a la vista, adelante Con razón lo hacía ¿Para qué le dicen eso? No, o sea, parece que... Si no... Si no quieras... No lo hagas, cabrón También tú Pero como yo siempre le dije a Jackie El malo siempre va a ser uno, mi Jackie Le vale verga la verga lo que le puedan hacer Pues sí Pues ahorita se quiere verguear al gato Porque se quiere subir a la cama ¡WTF! ¿Qué acabo de escuchar? Pero pues ahora sí que el gato... O sea, por ejemplo, el gato pues es como... ¿Qué le puede hacer rasguñarle el ojo? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Es que... Pues nomás le queda uno Ahí está Pero pues... A ver... Depende de cómo lo veas, mineo Es de que... Oye, voy a perder mi ojo O por el contrario Solamente me puedo atacar un ojo ¡Eso es cierto! Ajá Eso sí La pinche chapis Larry, ¿por qué me preguntaste que si era cuarzo o mecánico? ¿Qué es mejor para ti? Eh... Los de cuarzo son más precisos Porque son eléctricos Y los mecánicos usualmente son mucho más caros De hecho Pero bueno, sí estuvo verga Sí, sí lo habías dicho así me hubieras papeado, pero... De que el cuarzo es más preciso y los mecánicos de hecho No, yo entré y le dije de una a la morra Le dije de que mira, al chile quiero un reloj Nice La neta, no conozco mucho de reloj Tú dime cuáles están chidos Y ya O sea, tampoco fue como que... Yo no conozco ni verga, ¿sabes? Sé leerlo y eso es un mérito, cabrón Porque hay gente que no lo sabe leer Un verde ¿Está yéndolo enseñando en la escuela, fuera de pedo? Sí Bueno, ese no me acuerdo Yo me acuerdo perfectamente de mi clase de leer relojes en mi escuela Era por eso, Ed Los de cuarzo usualmente son de pilas Sí, sí, ajá Y por lo mismo son mucho más exactos que uno mecánico ¿Pero a ti cuál te parece más chido, pues? O ya es de gustos No, a ver, es de gustos, pero usualmente... Usualmente un reloj mecánico es más caro Claro, porque según yo los mecánicos pues tienen más... O sea, son más complicados de hacer, por así decirlo Así es, sí, sí O sea, un reloj usualmente es caro por tres cosas La marca, los materiales y el número de mecanismos que tiene Ajá De hecho el reloj pues es que por eso enseñan su mecanismo por dentro Así es Como que para... o sea, como presumir eso pues Sí, sí, sí ¿Has visto el...? ¿Has visto estos cajoncitos como para relojes caros? Que los tienen moviéndose en todo momento Ah, no ¿Has de cuenta que hay relojes por dentro que tienen un peso? Ah Ese peso, tú al traerlo en la mano lo vas moviendo Y es lo que le va dando cuerda al reloj O sea, porque el reloj no tiene baterías Literalmente, es de cuerda Pero pues nunca... o sea, para que no le des cuerda con la manita El reloj tiene como un peso adentro Y hace que si se va moviendo Ajá O sea, con tu caminar o con lo que sea que hagas El reloj pues de ahí vaya agarrando cuerda y nunca para de funcionar Nunca, sí, claro El problema es que pues... El problema es que cuando te lo quitas pues eventualmente se le acaba la cuerda Claro, claro Y para la gente con un vergo de dinero venden unos cajoncitos para guardar relojes Ah... Los cajoncitos tienen un motor Simulan eso, no me imagino Que, ajá Los cajoncitos tienen un motor que hace que se muevan Ya, ya, ya Porque yo no pude ¿Te acuerdas cuando pensábamos que Larry usaba Google? Se maman, neta, sí se maman Güey, pero, o sea, el problema es que a veces estaba jugando Valorant Estábamos jugando Valorant, yo hablando y usted Nah, 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 nah Se papearon, eh No, pero tú no viste la conversación que tuvimos con Nef una vez de ti Larry A ver, qué preocupación Me dice la Nef, ya ves como Nef es bien conspiranoica Ajá Me dice Conspiranoica Dice, yo creo que Larry cuando nos pasa datos y así Siento que todos los buscan en el momento Ajá Y yo de, pero como Dice, sí Dice, hay que tener como otra ventana abierta Y le preguntamos algo así De estar así como que leyendo rápido enverguiza cosas Y yo de, a ver, a ver, puede ser Le digo, a ver, puede ser para sonar inteligente Y aportar algo a la plática, pero Igual le digo, si lo hiciera no, no tendría nada malo Pero sí está raro que lo haga Era como forzarlo mucho, ¿no? Ajá Pues Pues sí, pero a ver Imposible no es, ¿sabes? No, 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 claro, claro, claro O sea, pero te está dando la razón Me refiero a que no tendría nada de malo Pero será raro porque es forzarla mucho Entonces, por eso te pregunté Porque como la parte de atrás no se veía Y ahí es usualmente donde ves si es mecánico, ¿no? Eh, pues querrás saber Pero es eso O sea, bueno, pero bueno, realmente pues Para la funcionalidad de un reloj Es mucho mejor pues uno de cuarzo Porque pues esas madres son mucho más exactas Porque pues no tienen mecanismos, no fallan Eh, pues sí, es mucho más así Claro Pero es buena marca Al final, ¿cuál te pillaste? Eh, pues un Omega, eh Será, creo que se llamaba O sea, pero era de los que nos enseñaste o otro Sí, 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 el que te les enseñé El como plateado gris ¿Correa de metal o cuero? Cuero, cuero El que marcó marca pues ese Sí, ese Es que es el que se veía más nice, la neta Y la morra pues La morra se me lo vendió bien aparte O sea, es que mira Me enseñó unos Me enseñó unos como de... O sea, pues Para ponértelo así Yo creo que como iba vestido Pues dijo Este güey se va a comprar uno baratillo ¿Cómo ibas vestido, Miguel? Pues... Tan glass short No, no, no O sea, iba Paz, iba suéter O sea, iba Paz y suéter y ya Ok Bueno, no Paz, pero O sea, pantalones, pero O sea, como mezclía Paz O sea, iba normal pues Iba como un Spiderman New York Eh... ¿Por qué? Eh... 2014 Ajá Eh... Entonces me enseñó como que unos Y dije Ah, pues me gusta este Ah, pues de hecho uno de los que está ahí El azul El de la carita azul Ese fue el que más me gustó de esos Que me enseñó y dije de que Eh... Oye, ¿y los chidos? Ajá Digo, ¿no me quieres enseñar otros más chidos? Y me dice de que... Ah, dice, no, sí, es que estos los los enseñó Porque son los más populares Y yo de... Ajá, sí Claro Güey Le pedí otros y me dice Bueno, ya que vas a agarrar estos Eh... Ya que te voy a enseñar estos Mira, a ver, vamos a... Al otro lado de la tienda Güey, al otro lado de la tienda literalmente Es un lugar como... Nice O sea, es un lounge Hay telecita Te traen tu bebida y todo Ajá Y yo de que... Hijo de tu puta madre Le digo, son bien mierdas Le digo Pues sí, güey Pero pues es que es normal, ¿no? O sea, pues sí A ver, o sea, es una culerada Pero pues se llega a entender De que, güey Pues es su chamba, hermanito Es mi chamba, tengo que vender más Y pues si no parece que vas a comprar algo Pues no voy a... No voy a darte todo el puto tour, güey Claro O sea, me dio risa porque dije Está mal, pero... Ajá, ajá Pues me dio risa que... Que pedí otro y me dijo de que... ¡Ah! Entonces quieres otro Mejor A ver ¿Cómo me dices que te llamaba? No, de hecho, no De hecho, sí, de hecho, sí De hecho, cuando le dije que quería otro Sí me dijo de que... Ah, perdón, no te pregunté tu nombre ¿Cómo te llamabas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy quieto, puta madre Pero te lo vendió bien, entonces No, sí, porque me dijo de que... Pues mira, este de aquí, este... O sea, se hace cada seis meses O sea, recibimos uno cada seis meses Y... Y tiene... Tiene como una chingaderita en medio Que es como... Las fases de la luna Está bien bonito O sea... Ah, ya O sea, no lo ocupas eso Pero está bonito O sea, se ve chido Eh... Y pues nada, me gustó mucho O sea, me gustó mucho como se ve igual Dice... ¡Ah! De la familia Calderón Hubieras dicho antes ¡Ah! De los Calderón de toda la vida ¡Claaaaro! Jejeje 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 Y luego el pobre vato El... El de seguridad estaba hasta la verga de mí Porque... Como cerraron a las seis Y yo llegué justo a las cinco cuarenta Me valió verga El vato ya estaba con su suéter 20 minutos ¡Qué verga! Hijo de su puta madre Por su culpa, pues que chame bien Para que se apresure ¿Tú te enojas si la tienda la hicieran antes? Eh... Pues a ver, si dice de nueve a seis Espero que a las seis esté abierta Digo, a las cinco cincuenta y nueve Está abierta, ¿no? Pues sí Pues sí Ya, si dices de que... Que digan cinco cincuenta y nueve Claro ¡Qué fijado, Larry! No... ¿Qué fijado, Larry? No, porque Dead me dijo O sea, me iba a decir el nombre Pero no se acordó No me acuerdo ¡Qué fijado, Larry! Speedmaster se llama, creo Tch. Se apresure El día El día El día El día El día El día Llega El día